¿Qué son los presupuestos generales del Estado? Estos presupuestos generales del Estado son unos presupuestos que piensan en el interés general de España y también de la región de Murcia. Unos presupuestos en un momento excepcional para que nadie se quede atrás, para la recuperación económica y para la creación de empleo. También para la modernización y transformación de nuestro país y nuestra región. En Murcia destacamos inversiones importantes, como los más de 145 millones de euros que llegarán a través del Ministerio de Transición Ecológica para la recuperación del mar menor. Esos 300 millones de euros para crear 2.000 puestos de trabajo directos y 7.000 indirectos en la construcción del submarino S-80. También podemos destacar un apoyo importante y firme a nuestro sector agroalimentario, a la justicia, con las nuevas ciudades de la justicia en Lorca y Cartagena. Y también un apoyo importante al deporte y la cultura. Podemos destacar la recuperación del Castillo de Monteagudo y un apoyo muy importante a nuestros deportistas olímpicos.